Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar una historia. Ahora Tommy la va a desarrollar. Pero es la historia de Carlo Acutis, que falleció a los 5 años. No, falleció a los 15 años. Perdón, a los 15 años. Hace 15 años falleció. Es una historia hermosa de contar y me encanta que los medios le demos lugar. Ahora vamos a ver un pequeño informe. La incorruptibilidad cadavérica es un fenómeno que científicamente no pudo ser comprobado. Desde el empirismo científico no puede ser comprobado por qué un cuerpo no se descompone. Esa es la razón por la cual los mismos científicos se lo atribuyen a una intervención divina. Esto es lo que pasa con Carlo Acutis, que después de 15 años su cuerpo sigue absolutamente incorrupto. Miren el informe. Gracias. 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 La Virgen nos exhorta. nos invita todo el tiempo a volver a la iglesia. A rezar por la iglesia. A rezar el rosario todos los días. Pero de qué manera lo hace? De qué manera lo expresa? No sé si pueden buscar videos. Ahora ahora va a salir un poquito. Pero actualmente en Mechuri, que se abstrae por completo, dialoga con la Virgen. Dialoga con la Virgen. Pero aparte vos le ves la mirada en el momento en el cual ella se abstrae del mundo. Y es una cosa que se te pone la piel de gallina porque no podés creer esa bonomía que la contornea la mujer en ese momento. Y los mensajes son muy claros y entre ellos volver a la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo. Este chico hizo con sus padres muchos viajes y expuso en internet, y hoy por hoy todo el mundo puede acceder porque está en todos los idiomas, un trabajo de milagros eucarísticos. Cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, en el momento en el cual la hostia toca, toma contacto con la lengua, ya se produce un milagro que es tener a Jesús adentro nuestro. Hubo un montón de milagros, 136 en total en esta exposición, que el chico pudo dar a conocer en el mundo entero. Y no solo eso, fue un chico que tenía unas frases y unos legados tan claros. Por ejemplo, él decía que la comunión es la autopista al cielo. La única manera es directamente al cielo cuando morimos sin pasar por el purgatorio. Hay muchas almas que quedan atascadas en el purgatorio durante años, años y años, y la Virgen pide que recemos el rosario por esas almas. Pero hay mucha gente que alcanza la luz y se eleva directamente y llega hasta el reino de los cielos, a la derecha del Señor como está Jesús. Digo, para aquellos que creemos, muchos deben estar pensando qué locura, pero para aquellos que creemos es un lenguaje que manejamos. Pero siempre decía que acercarse a la Eucaristía le otorga a la gente el pasaporte y ir directamente al cielo. Era un chico que ayudaba muchísimo. Era un nene común de 15 años que manejaba internet, que se juntaba con los amigos, que hacía deportes, pero que siempre tuvo una beta desde muy chiquito, muy religiosa. Y él siempre decía que su fundamento en la vida, su axioma en la vida, era estar siempre con Jesús y que la única mujer de su vida era la Virgen María. Bien, ahí ahora vamos a ampliar y vamos a hablar con el padre Mauricio de la Rosa. Por supuesto que Tommy sabe y conoce muchísimo el tema y también vamos a sumar al padre. San. Sí, quería agregar que Carlos estaba muy dotado, además, para todo lo que estaba relacionado con el mundo de la informática, a tal punto que todos sus amigos, como los adultos licenciados en ingeniería informática, lo consideraban casi un genio. O sea, tenía naturalmente dotes que son propias de un chico distinto, más allá de toda esta cuestión religiosa. La verdad es que es un caso en estudio. Tommy lo mira y lo observa desde el punto religioso y desde la fe, pero verdaderamente es un caso en estudio. Bien, lo saludamos al padre Mauricio de la Rosa. Padre, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos. Buen día. Buen día. Sabe que nosotros tenemos acá a Tomás Dente, que es muy creyente y siempre nos da toda la información respecto a los que somos más ignorantes en la materia de la iglesia con mucho conocimiento. Así que, por supuesto, que gracias a él estamos más cerca de Dios, por lo menos en cuanto a la información. Y lo tienen a Mario Pepe también, que me puso en este brete. Mario Pepe está detrás de las consolas, es nuestro musicalizador. Delante de las consolas está Tomás Dente. Quiero preguntarle de este caso, ¿cuál es su visión desde la iglesia? Tommy más o menos nos las contaba, porque por supuesto está en la misma línea, pero los que estamos en la otra vereda, y cuando digo en la otra vereda es con todo el respeto del mundo, no logramos entender de este milagro. Bueno, los milagros justamente no se entienden, ¿no? Pero quisiera aclarar una cosa, por lo menos abrir otro punto de vista sobre esto de la santidad, los procesos de beatificación. En realidad, para los creyentes, para la fe, hay muchos santos anónimos que no conocemos, que viven al lado nuestro. Ser santo para el creyente, para el católico, significa, digamos, la traducción creyente de la palabra felicidad. O sea, es la persona que es feliz, ser verdaderamente felices. Y los actos de canonización y de beatificación es un acto pastoral de la iglesia. Señala a algunos, porque la gente le tiene devoción, porque es especialmente un ejemplo en algún aspecto vital. Y la iglesia entonces lo quiere proponer como ejemplo para otros, que queremos ser felices, que queremos ser santos. Y entonces tenemos modelos para imitar, para admirar, para motivarnos a que es posible. Y en este caso es que hoy en la era digital, en la informática, es posible ser felices. ¿Sabes qué pensaba? Acá este chico, Tomaso, ¿y cómo le va? Un placer saludarlo. Hola, ¿qué tal? Este chico estaba dotado a un montón de conocimientos y tenía esa aptitud particular que recién marcaba Sandra, de poder manejar perfectamente en su momento, hace 15 años, la tecnología. Y que la utilizó como puente, como canal, ¿no? Hoy por hoy es una gran llegada la tecnología. Nos enteramos de estos milagros eucarísticos entrando directamente a la página de él. Y me parece que lo más importante, y me gustaría que usted lo recalque, Padre, que es palabra autorizada, es volver, es la reconversión al cristianismo e instar a la gente, instar a nuestros pares a que se vuelvan a encontrar con Dios, con Jesús, ¿no? Con Jesús como nexo entre el ser humano y Dios. Pero me parece que me quiero quedar con esto, ¿no? Este milagro que esté televisado y que haya sido ayer un furor en redes sociales, me parece que volvió a reconciliar a mucha gente con la fe que de a poquito se va perdiendo. Estamos en una época de mucha apostasía, en un momento en el cual parecería ser que hablar de Dios, hablar de Jesús, predicar un mensaje divino y de paz, bueno, le genera como risa a mucha gente y te tratan como loco. Pero a mí me parece que estos casos que toman tanta notoriedad son maravillosos, insisto, porque invitan a la gente a volver a acercarse a la institución, a la iglesia y a Dios principalmente. Bueno, es un mensaje a todos, a creyentes y no creyentes siempre también este acto de la beatificación. Una frase que no sé si nombraron de este santito, de este Carlos, que es muy linda. Dice, todos nacemos originales. Exacto, no queremos volver con fotocopias. Y muchos se vuelven fotocopias. Sí. Es decir, esa originalidad que vemos en él es que se animó a hacer sí mismo, a vivir el don de la vida que Dios le regaló, con sus más y con sus menos, se apasionó. Y creo que esa es la invitación a todos. La iglesia siempre que habla, aunque no todos la reconozcan como madre, ella se siente madre de todos y le habla a todos, al que la ama y al que la trata mal. Pero aparte la fe contagia, perdón que lo interrumpa, padre. Sí, por favor. La fe contagia, eso es lo más importante. Fíjese que él nace en el seno de una familia, nada, tal vez católica por una cuestión de protocolos, ¿no? Sin embargo, y por hoy la madre. Como mucha de nuestra gente, ¿no? Como muchos, como muchos. Pero digo, fue tan fuerte la convicción de él, estaba tan arraigado a sus doctrinas, a sus dogmas, y los llevó a cabo, los materializó, porque Jesús siempre dice, no solamente la palabra, es el amor en acción. Y este chico lo hacía, que terminó contagiando a toda la familia. Y ahora su muerte, y 15 años después, que conozcamos estas imágenes de su cuerpo, ayudan a que todavía se contagie más y más y más el mensaje. Totalmente. Bueno, por eso les decía que es un acto pastoral de la iglesia, señalar a algunos y decir, bueno, este logró ser feliz, este es santo. Este puede estimularnos a todos en este camino de la santidad, que vuelvo a repetir, es la palabra cristiana para decir felicidad. A veces, a la palabra felicidad le ponemos distintos contenidos. Bueno, los cristianos usamos la palabra santidad. Todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados entonces a ser felices. Y los creyentes creemos que el camino, la clave para la felicidad es la voluntad de Dios. Es decir, vivir... Bueno, también otra frase de Carlos es que su proyecto de vida era vivir unido a Cristo. Vivir unido a Cristo. Vivir unido a Jesús. Y la madre tuvo muchos sueños premonitorios. Contaba la señora que días antes de que se produjera el fallecimiento, había soñado con San Francisco de Asís y había tenido como una visión de Carlos en la cúspide de una iglesia. Y fue el mismo chiquito quien le advirtió a los padres, en el momento en el cual quedé internado, después de padecer una leucemia M3, la más grave de todas, que de esta no iba a salir, pero que estaba muy contento. En el momento en el cual a él le comunican, fíjense qué fuerte, lo que es la fe, en el momento en el cual a él le comunican que se iba a morir, que sus días estaban contados, él se puso contento y sintió que ese destino era una especie de llamado divino. Sí, sí, bueno, aspiramos al cielo. Y lo de la madre, te digo, cuando vos hablás con mucha gente en los barrios, muchas personas les pasa esto de soñar, de sentir, de tener noticias de lo que le pasa a los suyos, a los seres queridos. Pero bueno, acá es notable, porque además ahora se lo propone como un modelo para todos los jóvenes. Persona venerable, dijo el Papa. Y el proceso de beatificación, si mal no tengo entendido, Padre, es de 17 días, que comienza el 1 de octubre hasta el 17 de octubre, en el cual se va a producir el cierre del ataúd, el féretro, y va a quedar finalmente enterrado. ¿Esto es así? Bueno, estas son ceremonias que pueden variar. Los procesos de beatificación duran muchos años y empieza primero con una persona que vivió de manera así virtuosa y la gente la veneraba apenas muere y se empiezan a recordar sus dichos y su... Entonces se genera una veneración y se empieza un estudio diocesano, o sea, local, para ver si la persona vivió cristianamente y vivió feliz. Entonces se le nombra venerable, ¿no? Siervo de Dios, venerable, hay distintas, una serie de procesos y de etapas hasta que llega esta etapa donde hay un milagro que no tiene explicación científica y entonces eso se considera un signo fuerte de la santidad de esa persona. De divinidad, de divinidad, absolutamente. Y entonces se procede a declararla en primero beato y después santo. Padre, yo recién les hablaba a los chicos, a los compañeros, sobre los últimos mensajes marianos de la Virgen, de la Virgen María, que justamente habla, que se están produciendo en diferentes lugares del mundo. Siempre hay una característica, que es la gente más humilde, la gente que menos tiene, la Virgen se les aparece a ellos. Pero digo, hay un mensaje muy claro de rezar por el Papa, por la Iglesia, rezar el rosario todos los días. Todos tenemos un rosario en casa, ¿no? Todos tenemos un rosario en casa. Sí. ¿Sí? Bueno, hay que rezarlo todos los días. Me parece que está bueno también tenerlo al aire, Padre, para que invite a la gente, para que instiguemos un poco a la gente que vuelva al rezo, que es el arma más fuerte que tenemos, el rosario. En esta época, sí. No, pienso que en esta época del COVID, todas las tragedias, cuando nos tocan vivirlas como humanidad, cuando todo se cae, cuando el barco se hunde, queda lo elemental, lo fundamental, los vínculos, la familia y, por supuesto, la fe. Así que todo este tiempo es una invitación a la fe, ¿sí? Y creo que estos hechos, como esta beatificación, vuelven a ser una invitación a todos. A la fe y a que se puede ser feliz. Y que ser feliz es estar cerca de Dios. Y volver a la iglesia también, porque hay muchos católicos, muchos cristianos que tienen una cosa de, bueno, no, yo hablo directamente con Dios, yo le rezo directamente a Dios, bueno, pero el recibir la Eucaristía, el estar ahí en esa ceremonia, el escuchar la palabra, el leer la Biblia, el escuchar la palabra, la palabra de Dios es maravillosa, digo, es clarísima. Yo siempre digo que hay una cosa que es muy particular, y hasta diría paradójica, que es que la Biblia es el libro más popular del mundo, pero a la vez es el menos leído. Vos viajás por el mundo y en cualquier habitación de hotel tenés en el primer cajón una Biblia, nadie la abre y la lee. Hay que empezar a seguir, son decisiones, pero hay que empezar a seguir más la palabra. De todos modos puedo agregar una cosita más, no más, que esto es del cristianismo primitivo desde siempre, desde los primeros siglos de la iglesia, se dice, y lo dijo con mucha claridad San Agustín, que es más o menos del siglo IV, que hay muchos que están adentro de la iglesia, pero que en realidad están afuera, y hay muchos que están afuera, pero que en realidad están adentro, porque estar en la iglesia significa estar cerca de Jesús, o vivir el amor, la caridad. Ciertamente que los medios concretos, como los sacramentos, todos los seres humanos necesitamos hacer cosas de institución, que nos ayuden como un bastón a la debilidad de nuestras decisiones, por eso los que se aman también buscan comprometerse de alguna manera, hacer formalizar la cosa, porque vivimos en la historia, y eso significa que cada día tengo que volver a optar, volver a decidir, y necesito muletas, ayudas, estímulos, necesito la gracia, y los canales de gracia, bueno, justamente son los sacramentos. Pero, ojo, hay muchos, vuelvo a repetir, que parecemos que estamos dentro de la iglesia, y quizá no lo estemos, y hay muchos que están afuera, y quizá son más de la iglesia, más del corazón de la iglesia, que otros que aparentemente están o estamos. Porque es un misterio la iglesia, y más vale que me pone contento lo que decís, y invitar a todo el mundo a que se acerque, que es su familia, y como que la iglesia es madre de todos, vuelvo a repetir, ella se siente madre de todos, de los que la reconocen y de los que no la reconocen, y rezamos y queremos querer bien a todos, a los que aparentemente están adentro, y a los que realmente están adentro. A todos, la iglesia los quiere querer bien, y alentarlos a la vida feliz, que es la vida en santidad. Bien. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, perdonen la prédica. No, por favor. Un beso, padre, un placer. Y después le tiran las orejas a Mario Pepe, de mi parte. En este momento. Gracias. En este momento. Ahora en el corte le vamos a hablar a Mario Pepe. Bueno. Un abrazo. Sí, orgullo.